Y con eso no, eh. Seguimos con mucho más, sonríe, te están filmando y la cámara va hacia ellos. Así es, así es. Bien, ahí va. Ven aquí. Muy bien. El tema es así. Tiene poder. Llegar un par de mensajes. Sí. Que algunos no son muy legibles, ese es el tema. Ajá. Por eso voy a intentar deducir algunos. Muy bien, ahí está. Dice, hola chicos, saludos de los de inspección de la MUN y algo así, dice, ¿ves? Lo están investigando. Con su bolsa de cuerno. Lo están investigando. Bien. Ese es uno que me conoce. Ajá. Que dice. O sea, Mariano se hizo cargo así de una. No le hagan reír a Mariano. Sí, ¿qué será para uno? No sé, dijo. Se hizo cargo. No le hagan reír a Mariano, que está enfermo. Sí. Dice, lo estoy mirando y bueno, manda saludos y... Hay otro que dice, che, ¿es verdad? Dice que trabajar viernes o trabajan viernes, sabio y domingo, dice, mentiroso, algo así. Ajá. Y Alicia de Sabio, por supuesto, dice, hola chicos, ¿cómo andan? Hola Alicia, Alicia. Bien Alicia, ¿y vos? Bien Alicia, por ahora, bien, tratando de levantar un poco el ánimo por el tema de que yo en particular me siento un poco mal, pero bueno, bien. Le estamos poniendo todas las pilas, todas las pilas ahí para que Mariano parte, levante el ánimo un poquito. Aparte de estos videos, que como que bueno, también colaboran a que sea un domingo pasadero, ¿no? Así es. Bueno, ahí respondiendo a los mensajitos y les vamos a decir que bueno, realmente sí trabajan y es más, después del programa tenés que ir a trabajar. Así es. Tienen que ir varios de acá a trabajar a la plaza. Así que bueno, para la duda del que mandó el mensaje, sí trabaja. Yo los acompaño, así voy a comer algo. Y la verdad que nos podríamos enganchar, a ver si ahí agarramos algo de algún puestito, ¿qué le parece, César? Claro, ahí sí, de algún lugar. Nos fuistramos ahí, ¿le parece? Bueno, hay colectividades del mundo y además del país, ¿sí? Claro, hay provincias también, o sea, salta entre ríos, hay comidas típicas de cada provincia, ¿no? Sí, así es, exactamente. Y distintos países del mundo. Y distintos países. Bueno, si le gusta, ¿cómo le gusta la empanada a usted, Mariano? Porque está la empanada que se come con las patas abiertas, vulgarmente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es esa? Que es la empanada jugosa, digamos. Muy bien, muy bien. Claro. ¿Pero cuál es esa? ¿La salteña? No, en realidad es la tucumana. La tucumana. Claro. Así es. Una particularidad que tiene la empanada cordobesa es que se hace con carne cortada a cuchillo y es muy picante. Ah, muy picante. Es muy picante, sí, sí. La santiagueña también. No sé si es tan picante como la cordobesa. Ah, bien. La cordobesa es picante, yo me comí dos. Ah, mírate. Bueno. ¿Y hay otra más? No, otra no, la cordobesa solamente. En realidad la empanada es rica de por sí, digamos. O sea... ¿Usted qué se... Empanada. Claro, no, no. ¿Con solo eso decir es una empanada? Es rica. ¿Usted alguna vez, Mariano, se comió alguna de otra provincia? Sí, 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 sí. Igual siempre hago referencia. Sí. ¿Viste que en las épocas patrias, en las fechas patrias... Sí, así es. Siempre se festeja o está siempre la mulata que andaba con el canasto arriba, ofertando la empanada por la calle, ¿no? Sí. Empanada también. ¿Cómo volverán en esas épocas, digo yo? ¿Por qué no volverán? Que te oferten la empanada por la calle la... Claro, que la gente ande ofertando la empanada por la calle, que es más fácil. Sí, sí. A ver, llamado... Te he visto un montón de problemas. Llamado a la solidaridad. Se busca una mulata que repaque... Que se... ¿O no? Te he visto un montón de problemas. Claro. Pero si no tenés que ir a pedir la sala, entonces, directamente, vale, y te la oferta y decís, sí, la quiero, listo. Claro. Muy bien. ¿Hay alguna mulata que se oferte para lo que dice Mariano? Sí. Y esperaba un mensajito, por ahí había que se oferta. Por eso era el empanada, Mariano. Se quedó sin trabajo, Mariano. ¿Cómo? No trabaja más en la municipalidad, Mariano. No. Está alentando... ¿Cómo vas a promover? Está alentando a los vendedores ambulantes. Te das cuenta, te das cuenta que así no se puede. No, primero... Pero de empanada. Hacemos una cosa. Primero, si hay alguna mulata, si hay más de una, que pase primero por la dirección de inspección. Claro. La diferencia está en que no dije que venda, dije que la oferta. Ah. Onda, te entrego mi empanada, si te gusta. Bien, tomá la mezcla. Bien. Y si no... Pero a ver, ¿tiene algún precio? Yo le digo... Pero así gratis. ¿Me la entregas? Digamos que tiene... Sí, claro. ¿Qué tal? A criterio. A mejor postor. A criterio de cada uno. Claro, como la estampita esa, tomá, te la doy y dame lo que pueda. Claro, una cosa así, onda, vos le pones el precio que querés. Exactamente. Qué buena. Qué buena. Qué buena. En estos tiempos no es muy común, pero bueno. Bueno, yo quiero saber una cosa, porque Mariano hablaba de la mulata, hablaba de que llevaba la empanada, que la ofertaba en los tiempos a esos patrios en donde uno festejaba. ¿Cuál era el refrán que se hacía para vender esa empanada? Porque recordemos que los vendedores ambulantes tenían esa particularidad, ¿no? El mejor refrán o el mejor cantito era el que, el más llamativo, llegaba a vender su producto. Sí. Sí, ¿cuál era uno de esos cantitos? Que me lo digan, al 011 15 511 18867, ¿cómo la mulata vendía su empanada? Ahí está. Qué linda, qué linda. Qué rey, guacho. Está bien, está buena la consigna. Está bien, a ver que juegue la gente, a ver que nos cuente. Ah, que puede, que se divierta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Llegando mensajitos. Dale. Dice, muy bueno el programa, felicitaciones, sigan así, quiero participar y manda los tres últimos del día de hoy. ¿Bien? Bueno, bien, estás participando. Otro mensaje, chicos, el programa está bueno, saludos. Nos dice Néstor de Delviso. Néstor, Néstor que siempre está presente, ¿eh? Así es. Saludos a Néstor. Muy bien, Néstor. Marianela dice, hola, son mi compañía todos los domingos, besitos a Walter. Bien. Besos a Walter y a Marianela, entonces, ¿eh? Gracias por estar del otro lado. Deben ser parejas, ¿no? Probablemente. Probablemente, deben ser parejas. No hay que indagar demasiado. No, no indaguen demasiado. No, que no un beso a Walter. Yo quiero saber, o sea, ¿Mariela qué es Walter? Y por ahí no son pares que le quieren mandar un beso a Walter y usted está ahí. Claro. Dice, hola amigo. Muy lindo el programa, besos. Carrizo, dice. Ajá. Calle de Carrizo. Le mandamos un beso a Carrizo, que siempre nos mira. Ahí está. Haciendo referencia a las empanadas. Sí. Claro, así es. Dice, che, dice, las cumanas también están buenas. Yo me comí dos. Mejores que las cordobesas, dice. Buah. Estamos hablando de esas... Reclucando lo que dijo César. Ah, no, pero acá no dice empanadas. Sí, claro. No, no, estamos hablando de... No, dile que se comió dos. Claro, estamos referendo. Bueno, pero estamos hablando de las empanadas. Yo una vez, el récord mío en Córdoba fue media docena. Ajá. Sí, o sea, seis cordobesas. Mire usted. Así, una... Bien, ¿eh? No, bien, bien, bien. Bien, ahí está bien. Después, tomar agua y tomar agua y tomar agua. No, me imagino. Eran seis en menos de una hora. Sí. Bueno. Opa. No, no, no. Bien, bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Bien, César. Alar de usted. No, pero bueno. Dejále que se lo crean. O sea, sí se siente bien. No, ¿cómo se siente bien? Y claro, ¿sí? Sí, noticia de último momento. Ah, qué pasó. Se suicidó, profesor, este. ¿Qué dice de los conductores y de la voz y no? Ah, de las pavadas que hablan ustedes. Por culpa nuestra. Por culpa pobre. Sí, no hagan eso. No me digan. Nos quieren hacer cargo ahora. Pero no tenemos nada que ver nosotros. No, no, nosotros no tenemos nada que ver. Que vuelva. Ahí está. Televidentes piden justicia urgente. Qué malo. Una veintena de vecinos se juntó en las afueras de la productora, ¿sí? Qué bárbaro, ¿eh? Pidiendo justicia. Piden por el productor. Es así. No nos dejan hacer. Y hay otro mensajito. Dale. Que dice, son muy simpáticos, soy abuela Carmen, dice. Abuela Carmen. Abuela Carmen. Abuela Carmen, bueno. Abuela Carmen. Anoche fui a Villa Ramallo a un baile. Sí. Mirá a la abuela. Mirá a la abuela. Muy bien, ¿eh? Dice, y vi una pareja que bailaba hermoso, dice. Ajá. Y lo que me llamó la atención es que eran de Pilar. Ajá. Me vine muy contenta. La señora que bailaba era Laura y el hombre Javier o Gabriel, dice. Mirá vos. Lo aplaudían todo. ¿Y pero qué bailaban? Bueno, bien. Bueno, no importa. Claro. Eran de Pilar, la gente de Pilar. Eran de Pilar. Si la abuela fue al baile, ¿qué podían bailar? La abuela me intenta del baile. Es un importante. Muy bien. Muy bien. ¿Qué importante es que salió, se divirtió y la pasó bien? Sí, ¿qué va a hacer la abuela Carmen? Besos a la abuela Carmen, ¿eh? Claro, que nos llamen, que nos invita al baile, a dónde va a bailar. Qué grande, ¿eh? Bien, ¿eh? La abuela Carmen, ¿eh? Qué grande es la abuela. ¿Tenemos más? Sí, ahí, ahí. Pero no se... ¿No se pueden leer? Claro. Ah, y bueno, haciendo referencia al refrán de cómo ofertaban en su momento... Las mulatas. Las mulatas, las empanadas. ¿Te lo digo o no? ¿Quieres que se lo diga? Sí, pero ¿cómo que no? Porque no creo que haya uno, debe haber varios. Y empanadas calientes para las viejas sin dientes. Y bueno, manda los tres últimos del DNI. Ah, muy bien. Ese es el más conocido. Ese es el más conocido. Palabra caliente para las viejas sin dientes. Muy bien. Bueno, otro de Sofi, que manda los tres últimos del DNI. Muy bien, Sofi. Sí, dice, haciendo referencia a la inquietud de César, a Walter, haciendo referencia a Walter. Sí, sí, a Walter. Dice, sí, Walter es mi novio, y si quiero participar, manda los tres últimos del DNI. Y dice, empanadas calientes para las viejas sin dientes. Ah, muy bien. Es lo único que decían todos en el colegio, me parece que era, ¿no? Claro. Claro. Es verdad. Hola, chicos. Otro mensaje. Dice, soy Sole. ¿Cómo están tanto tiempo? Sole. Les mando un beso a todos. Empanaditas calientes para las viejas sin dientes. Cuidado, César, que hoy estoy mirando, dice. Ajá. Ah, bueno. Te hagas el banarón. Besito para mi señora. No, pero uno está hablando de las empanadas y de los tiempos cuando iba muy seguido a Córdoba. Por eso digo. Así que, Sole, te mando un beso, mi amor. Ajá. Ya empezamos, ya empezamos. Sí, qué tierno, ¿no? Sí, dice, sí, dice. Dos empanadas fueron las tucumanas, dice. Ah, esa palabra. La gente aclara, la gente aclara. Claro, claro, no, no. Pero habíamos entendido que eran empanadas. Sí, 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 sí. Bueno, sí, también haciendo referencia a las empanadas calientes. Es muy difícil ir comiendo mientras uno va caminando. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Si habrás comido empanadas y tacos, dice amigo Carrito. No estábamos hablando de los tacos. No, no hablábamos de los tacos. No, no, no. Pero bueno. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Lucero. Les mando un saludo grande a los chicos del Estudio Privado Cantantes. Los estoy viendo, seguro que sí puedo. Me doy una vuelta por ahí. Quiero participar del sorteo. Y bueno, manda los tres últimos de ahí. Lucero, por supuesto. Lucero. Por supuesto, Lucero. Que cuando, si podés, date una vuelta y te mandamos un beso desde acá. Bueno, Belén, estás a dos cuadras, ¿eh? Estás ahí, Lucero. Estás ahí, claro. Vení acá, que tenés el termo con la vuelta caliente. Está todo listo acá. Está todo en apresa para que se veas unos matecitos, Lucero. Así que bueno, hablando de Lucero y del Estudio Privado Cantantes, vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a estar escuchando a uno de ellos, ¿te parece? Así ya empezamos a disfrutar de la música y le ponemos ondas que sonríe así de domingo. No te vayas, no te vayas, no te vayas, que todavía queda mucho, 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 mucho más. Una pausa y ya volvemos. Seguimos, 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 seguimos con mucho, 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 pero mucho más. Sonríe, te están filmando. Así es. Bueno, y haciendo referencia a lo que decía la abuela, ¿cómo era el nombre? La abuela Carmen. La abuela Carmen. La abuela Carmen dice bailaba un cuarteto y cumbia, dice pero era algo hermoso, dice todos aplaudían de pie, dice saludos y gracias. Bueno, bien, la pasó bárbaro la abuela Carmen, así que le mandamos un beso enorme desde acá, espero que la estén muy bien. La quiero la abuela Carmen en el piso bailando. Yo la quiero acá, la abuela Carmen, la quiero conocer yo también. Y quiero a los cuarteteros también en el piso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Exactamente. Sí, es abuela Carmen, venga que bailamos un cuarteto. Ahí está. Y siguiendo con el tema de la empanada, acá hay una, está muy buena, no lo he escuchado nunca. A ver, dígame. Dice, las que son ricas. Sí. Cuidado, cuidado. Las que son ricas son las culito parado. Se llaman así por el jugo que tienen. Claro, porque uno cuando come así, que hace así. Claro. ¿Alguna vez se comió una empanada de esas? Sí, ha habido de todo. No, pero está bien. Está bien. ¿Usted, Sandra, se comió alguna? No, no, yo no. De esas no. No sabe lo que se pierde, son riquísimas. Son riquísimas. Ah, increíble. ¿Usted comió? Y bueno, uno... Tiene que probar de todo en la vida. Tiene que probar de todo. Bueno, ojo con lo que pruebas. No, no, yo he comido. Bueno, está bien, sobre gustos, vio que está bien. A ver, si uno va a la fiesta de las colectividades, tiene que probar. Sí, ahí está. ¿Me entiende? Conductor miente a su público. Dice, productora de TV busca conductores. Sigue buscando conductores, pero, viste, no tienen suerte. Seguimos firmes nosotros acá, ¿eh? Exactamente. No, no encuentran. No encuentran. Algunos caraduras. Bueno, me gustó esa la de la empanada, ¿eh? Vamos a ver si hacemos un día ahí. Y Elena, la mamá de Lucero, dice, hola chicos, soy la mamá de Lucero y les quiero mandar mi apoyo a los chicos y aguante el estudio, cantantes, y bueno, manda a los tres últimos puntos. Bueno, ahí está. Un beso entonces a la mamá de Lucero, ¿eh? Perfecto, perfecto. Eh, felicitaciones Agustín, eh, nieto, quieto, sos el mejor, dice. No me digas. Bueno. Sos el mejor, el mejor, el mejor. Están todos mirando el programa en casa, se divierten, en casa se divierten mucho, dice, gracias. Bueno. Bueno, es la idea, la idea es que la pasen bien y se diviertan, ¿eh? Información de último momento. Conductora necesita amor urgente. Yo con eso no jodería mucho, o una empanada caliente, no sé si es la culito parado. Productor necesita una empanada urgente, y si es posible, una de esas. Bueno, no, estamos bien, no necesito amor, che, no pongan eso, ¿no? Después tengan ya las consecuencias. Compramos urgente auriculares. Para cucaracha de conductora. Para locutor con cabeza, qué feo. No voy a decir eso, como el locutor con cabeza. Era para usted, era para usted. Dios mío. Era para usted. El cuarto que utilizo en menos de dos meses, nada más. Era para usted, ya fue por pelearme. Si lo compran en esas ferias que son truchos, no me importa, se rompen, se rompen. Qué bárbaro. Mensajes al 011 15 511 1 1 1 8 8 6 7. Hoy tenemos un programa muy, muy rápido. Así que ya en minutos, nada más, en segundos, vamos a darle la bienvenida a la primera cantante que tenemos en el día de hoy.